¿Por qué tuvo que parar ese romanticismo? Ahora ya no usamos palabras bonitas, usamos palabras ásperas. Hola, Dios me les bendiga. Aquí su amigo Pedro Rivera Jr. En un momento con el pastor. Quiero seguir hablando sobre este hermoso tema de la familia feliz. La familia que cree en Dios. La familia que cree en la palabra de Dios. La familia que cree en Cristo. Esto no es solamente para los cristianos. Esto es para toda aquella familia que cree en el Dios Todopoderoso. Y que Dios quiere que su hogar, que su familia, que sus hijos, que su matrimonio sea bendecido. Hablábamos y decíamos que el versículo 18 habla y que dice que las esposas, que las mujeres deben de sujetarse a sus maridos como conviene en el Señor. Ese es el consejo de Dios. Hay un orden en el hogar. Y el orden es que el esposo sea cabeza del hogar. Y despedimos el programa anterior hablando de cómo la esposa se debe de sujetar a su esposo. Pero la esposa se siente segura cuando tiene un esposo que sigue el versículo que habla después de que les habla y le dice a las mujeres que las esposas deben de sujetarse a sus esposos. El versículo 19 de Colosenses capítulo 3 habla directamente a los esposos y habla y dice a los esposos así, maridos, habla directamente, me está hablando a mí y todos aquellos que son maridos. Les habla y dice maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oh, ásperos. El versículo también aquí en la palabra de Dios en la Biblia católica dice maridos, amar a vuestras mujeres. Maridos, está hablando a los maridos, está hablando a los esposos, amar a vuestras mujeres y no las tratéis con aspereza. ¿Qué significa eso para usted? Habla a mi vida como pastor, como hombre, como esposo. Esta palabra habla directamente a mi corazón, a mi mente y a todo mi ser. Pero no puedo yo como ser humano a veces permitir la palabra de Dios que entre a mi corazón por el orgullo que hay dentro del hombre. Para poder escuchar la palabra de Dios tenemos que dejar nuestro orgullo y el orgullo es el hombre es macho. Y el hombre tiene que ser fuerte y no se debe dejar mangonear por la esposa y no se debe dejar que la esposa le grite. Eso es machismo. Y el esposo puede llegar a la hora que le dé la gana y nadie le puede decir nada. Eso es machismo. Y el machismo en estos días está destruyendo muchos hogares, está destruyendo muchas familias. Y los esposos que deben de estar en sus hogares cuidando a sus esposas, cuidando a sus familias, amando a sus familias. Yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, pero muchas veces el machismo nos lleva a lugares a apartarnos de nuestra familia, a apartarnos de nuestras esposas. Varón, si tú amas a tu esposa, esposo, si tú amas a tu esposa, tú vas a estar allí en tu casa cuidándola. Yo no tengo nada en contra de que salgan, de que vayas a compartir con tus amigos, de que vayas al juego de pelota con tus amigos, que vayas a disfrutar, si a ti te gusta beber o si a ti te gusta tomar, que vayas un momento, pero no debes de abandonar a tu esposa por los amigos, por las bebidas, por los vicios. Tu lugar como esposo y nos habla la palabra del Señor como me habla a mí. Es que debes de estar en tu hogar con tu esposa. Tú escogiste esa esposa, tú escogiste casarte con esa esposa y tu responsabilidad, como nos enseña la palabra el Señor, es amar a tu esposa y no nada más eso, sino y dice no seáis ásperos, ásperos con ella. Hay muchos de nosotros que somos bien ásperos con nuestras esposas. Nuestras esposas son de buen corazón. Nuestras esposas son mujeres que necesitan ese amor, ese cariño. Y parece que todo eso ya ha terminado. Los varones, cuando nosotros andamos enamorando a esa muchachita, cuando andamos queriéndola y la amamos y queremos conquistarla, cómo salen palabras románticas y hasta canciones románticas para tratar de ganarlas a ellas, que ellas nos acepten y nos comportamos lo mejor que podemos en frente de ellas. ¿Para qué? Para que nos acepten y que cuando les tiremos la palabra te casas conmigo o le demos el anillo, que digan que sí. ¿Por qué? Porque queremos casarnos con ellas, las amamos, estamos enamorados de ellas. Y usamos palabras como palabras para enamorarlas, palabras para conquistarlas, romanticismo. Como las canciones que yo le escribía a mi novia en aquel tiempo, en high school, yo le escribía. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día. Así yo le escribía esas cosas. Me la gané. Se quiso casar conmigo. Y somos bien románticos. Le decimos, tú eres la única para mí. Mis ojos solamente te miran a ti. Pero ya cuando nos casamos, ¿por qué para todo eso? A las mujeres ellas son románticas. A ellas les encanta que usted le diga te amo. Que usted le lleve una florecita. No tiene que ser todo un ramo de flores con detalle, un chocolatito. Que usted le lleve unas florecitas y que le diga, sabes que me acordé de ti. Andaba en el mall y me acordé que te gustan esos chocolatitos. Esas cosas pequeñas le hacen sentir muy especial a su esposa. ¿Por qué tuvo que parar ese romanticismo? Ahora ya no usamos palabras bonitas. Usamos palabras ásperas. Mira, yo creo que ya el vestido que cuando nos casamos, que el que te pusiste es hermoso. Te apuesto que ya no te queda. Mira qué piernuda te pusiste. Mira qué gorda. Y mira qué cachetona. Mira los brazotes tan grandes. Tienes brazos de pozolera y todo. Ásperosos somos. Usamos palabras ásperas. Usamos palabras que lastiman. En vez de decir, sabes que ya llevamos 20 años de casados y si has aumentado un poquito de peso. Pero sabes que estás igual de hermosa, estás igual de bella y eres aún hasta mejor. Eres hermosa, te amo más. ¿Por qué tuvo que parar todo eso? ¿Por qué paró todo eso? ¿Será que todo se hizo muy monótono, todo lo mismo siempre? Uno debería de ir a caminar, uno debería ir a comerse una nieve. Uno debería de decir, sabes que vamos a ir a cenar, te voy a llevar a cenar ahora. Vamos a ir al parque a caminar, vamos a ir a la playa a caminar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces por el trabajo, o sea la iglesia, o sea lo que sea, el ministerio. O sea lo que esté haciendo, la carrera, el dinero, lo que sea, dejamos el matrimonio a un lado. Y esa no es la clase de familia que Dios puso para todos aquellos que creemos en Dios. Dios quiere que nuestro hogar sea bendecido, que nuestro matrimonio sea bendecido. Pero no estamos haciendo el trabajo y este capítulo de la palabra de Dios nos dice que los padres tenemos una responsabilidad. Que las esposas tienen una responsabilidad. Los esposos tienen una responsabilidad y los hijos también tienen una responsabilidad en una familia feliz. Y es de acuerdo a la palabra de Dios. No más que no la leemos, no la compartimos con nuestros hijos. Cada miércoles nosotros en nuestra casa tenemos un devocional. Diez minutos, quince minutos que estudiamos nosotros con nuestros hijos. Estamos sentados allí, compartimos, hablamos y eso es lo que nos mantiene unidos en amor. Y tenemos fallas y errores y enojos. Pero en esos momentos ahí tenemos paz. Tenemos la bendición de Dios y sabemos que Dios es el que nos une. Y cuando fallamos, sabemos pedirnos perdón. Sabemos decir, perdóname babe, perdóname hijo, perdóname papá. ¿Por qué? Porque aprendemos de la palabra de Dios. Diez minutos cada miércoles, quince minutos, media hora que estamos allí juntos, oramos juntos. Pedimos la palabra, leemos la palabra de Dios. Le pedimos a Dios juntos, llevamos a Dios y compartimos las bendiciones de Dios que Dios está trayendo a nuestras vidas. Y se hace bien rico eso, se hace bien precioso eso. Es hermoso poder tener una familia de acuerdo a la palabra de Dios. Que podamos perdonarnos, que podamos amarnos, que podamos valorizarnos los unos a los otros. Esposos, esposos, aquí hablo esto a ti, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. No uses palabras que le van a lastimar su corazón, sino usas palabras y usa tu boca para bendecir a tu esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!